Julio Melgar y Lucía Pineda, repase con nosotros dos de las historias que más impactaron a la iglesia este año. Gracias por estar en sintonía de EMC Digital, yo soy Estefany Sánchez, bienvenidos a nuestra última emisión del año de EMC Digital. La fe inquebrantable de la periodista Lucía Pineda fue lo que la mantuvo viva tras estar en prisión por el régimen de Nicaragua. En una entrevista en exclusiva con Mundo Cristiano, ella nos contó que incluso le predicaba a los carceleros. La periodista Lucía Pineda, conocida por todos los nicaragüenses como una comunicadora vehemente y tesonera, fue detenida a finales de diciembre del 2018. Las razones aún siguen sin comprenderse. Todavía me lo sigo preguntando el por qué, pero a Daniel Ortega, la explicación que uno ve así, parece que le incomodaba todo lo que informaba 100% Noticias. Desde que las manifestaciones se intensificaron, el canal 100% Noticias tomó una línea dura contra el gobierno de Ortega. Criticaban y les pedían que no reprimieran a las personas que se manifestaban en las calles. El equipo de 100% Noticias tuvo que irse a vivir al canal debido a las presiones contra su huida de los mismos grupos afines del presidente Ortega. La noche del 28 de diciembre, mientras informaban, ocurrió lo impensado. Antimotines, aquí en 100% Noticias, por favor, ayúdenos a tuitear. Esto es una emergencia, se quieren llevar presos a nuestro director Miguel Mora, injustificadamente. Eso es, nosotros reprendemos, cancelamos todos estos actos de maldad. Llamamos, la presencia de Jehová está en este lugar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, con 100% Noticias, con nuestro director Miguel Mora, con toda la dirección. Mira, cuando ya me están poniendo las bridas plásticas, que fue allá en las afueras del canal. Entonces yo elevé los ojos al cielo, vi la luna por última vez y le digo, Señor, y lo digo en voz alta, Señor, perdonalos. Y seguro que me escuchó el policía que me estaba poniendo las bridas, ¿ya? Señor, perdonalos. Y cuando me montan en la patrulla, está Verónica llorando. Esta es una hermana que había llegado a orar por nosotros ese día. Y yo iba en silencio. Yo le decía a Verónica, tranquila, Verónica, confiemos, confiemos en Dios. Luego de ese momento, fue remitida de inmediato a la cárcel, donde empezó un calvario sin una sola justificación. Esa parte, ¿verdad?, de la incomodidad, de que estás defecando la mano, dos semanas. Pero su actitud durante la prueba era inclaudicable. No dudaba que Dios haría algo. Pero yo me concentré en la parte espiritual. O sea, aquí Dios es nuestra fuerza. Dios, dame fuerza, dame paciencia. Pues yo tengo una característica, yo soy paciente, pero le pedía más paciencia al Señor. No sabía yo cuánto iba a durar. Yo le dije, yo no te voy a renegar, Señor, que estoy en esta situación. Los días pasaron y las posibilidades de salir eran cada vez menos. La justicia de Nicaragua estaba decidida a llevar a estos periodistas hasta las últimas consecuencias. Es una de las visitas que me hizo mi hermana. Yo le dije que escribiera en Facebook, que llamara a orar por la nulidad de su juicio y la libertad de los presos, presas políticas y de Miguel Mori y Lucía Pineda. Los meses eran largos y las noticias no llegaban. Cada vez que tocaba realizar la audiencia preliminar, era suspendida sin ninguna justificación. En ese proceso, Lucía se tomaba más fuerte de Dios. Y sentí una sed de Dios, una sed increíble que yo no la había sentido antes. Y yo cantaba todos los días, Cristo rompe las cadenas. Eso sí es lo que me escuchaban bastante y era como 20 veces al día. Claro, en mis cultos, que era como de una hora, era alabanza, alabanza. Entonces, eran tres horas de alabanza al día. Y siempre decía, como 20 veces al día, en el nombre de Jesucristo, vamos a salir en libertad y la gloria es para Dios. Vamos a estar libres y que Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y se van a abrir estos tortones, se van a botar muros. Lucía Pineda no tiene familia en Nicaragua, solamente a un primo. Su mamá, hermanos y tíos vivían en Costa Rica. Ella les pedía que no le visitaran porque tenía temor que algo mayor les pudiera pasar. Había un día que estaba dormida en la colchoneta, yo la ponía en el suelo. Había sido una semana donde estuve muy aturdida. Y sentía como una presencia muy pesada. Como que estás durmiendo y sentís que alguien te quiere como tocar para hacerte mal. Y entonces yo a eso le hago, me despierto y digo, o sea, reprendo cualquier espíritu de que me quiera traumatizar. Luego de la presión internacional y como un acto de alivianar la crisis sociopolítica, el gobierno increíblemente accedió a dar una amnistía a los presos políticos. Dios hizo el milagro, pero ahora sigue una decisión difícil, regresar a Nicaragua o quedarse en Costa Rica mientras la crisis termina. Esto es una batalla espiritual, ya, y Dios la va a ganar, Dios la está ganando esa batalla espiritual para transformar a Nicaragua. Ella espera poder ejercer el periodismo libremente de nuevo en Nicaragua, aunque aún las condiciones de su futuro no estén tan claras. Informó Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Sin duda, una de las noticias que más conmovió a la iglesia en Latinoamérica fue tener que despedir a un gran adorador. Se trata de Julio Melgar, quien luchó con el cáncer por más de dos años y aún así nunca dejó de adorar a Dios. Sentimientos encontrados entre la alegría de saber que Julio Melgar ahora estará en la presencia de Dios y tristeza de saber que ya no estará aquí en la tierra para compartir con sus familiares y amigos. Esto fue lo que dejó la noticia de la muerte de Julio Melgar. Es por eso que sus familiares decidieron entregarle un último adiós, en un homenaje en casa de Dios, entre sus familiares y amigos de la fe. Uno de los momentos más emotivos fue las palabras de su hija Melanie, quien además de reconocer la fiabilidad con Dios de su padre, no temió en decir que Julio tuvo su milagro. Yo siempre pude ver a Cristo en la vida de mi papá. Amé tanto que las veces que mi papá se acercaba a corregirme, porque siempre me corregía con tanto amor, siempre que se acercaba a corregirme, yo literalmente sabía que era Dios corrigiendo áreas de mi vida. Mi papá recibió el mayor milagro y es estar cara a cara con el Dios que tanto amó y tanto sirvió toda su vida. Lousa Melgar, quien también dio unas sentidas palabras, destacó cómo su padre disfrutaba de la vida, aún mientras sufría su proceso de salud. Y siempre que pensaba, desde que empezó el proceso, solo pensaba que yo no conocía a una persona que disfrutara tanto la vida como lo hacía mi papá. Por último, su hija Máfer dejó conocer cómo su padre era un adorador auténtico, aún en su casa. Él era una persona transparente, y lo que ustedes vieron de mi papá, y lo que pudieron aprender de él, es lo que nosotros vivíamos a diario. Desde que tengo memoria, siempre estuve aprendiendo de mi papá. Al finalizar la noche, Lousa Melgar dirigió junto con sus hermanas un profundo momento de adoración con las canciones de su padre, recordando que su legado en la adoración aún seguía firme. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Sin embargo, fue el abrazo de toda la familia Melgar, quienes no pudieron contener las lágrimas, el momento más emotivo de toda la noche. De esta manera, se dio final al homenaje hacia el cantante y salmista. Por último, al día siguiente se convocó a la iglesia para que fueran con camisa blanca al cementerio Las Flores, para darle a Julio Melgar un último adiós. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Se nos va el año y en Mundo Cristiano queremos dejarles un mensaje muy especial. Durante este año 2019, le hemos informado semana a semana sobre las noticias más destacadas para la iglesia en el mundo. Pero, ha llegado el momento de recordar la noticia más importante para la iglesia. Pese a que ocurrió hace más de 2.000 años, no pierde actualidad. ¡Feliz Navidad y próspero año! Le desea Mundo Cristiano. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto ha sido todo por este año. Desde ya les queremos desear un gran fin de año y que Dios prepare todo para un gran 2020. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.